Le veo que no... A ver, para que doy la función he calculado la imagen. ¿Qué es la imagen? De una función. ¿Cuántos casos hay? ¿Tres o cuatro? Tres. Caso uno, da un número, una operación normal. Te deja. Segundo caso, da un número partido de cero. Infinito. Tercer caso. Entonces me piden, la imagen de dos. ¿Cómo calcula la imagen de dos? Para sustituir el dos aquí. Sería cinco por dos al cuadrado, menos uno. Dos al cuadrado, ¿cuánto está ahí? Cuatro por cinco, veinte menos uno, diecinueve. Tendría que poner aquí, si lo quiero poner bien, f de dos. Si hay que ir menos uno, por ejemplo, f de menos uno, sería donde pone f y pongo uno. ¿Cuánto vale la función si equivale menos uno? Entonces la función del CERN son por muchas cosas. Entre otras.